y con Carlitos, porque les tenemos una plática muy interesante que les va a gustar, porque son muchas, muchísimas las mujeres que han recuperado su autoestima gracias a Roel. Y no solamente es un cambio de imagen, porque transformó también su vida interior, su autoestima. Así que, ¡bienvenidos, chicos! Gracias, gracias, Paola. Qué bueno que están con nosotros. Oye, tú andas cambiando nada más la autoestima de las personas y su vida, pero ¿qué ha cambiado en ti? ¿Cómo te sientes tú? Yo quisiese saber si se pudiese. A mí me ha hecho mejor persona, porque hay que aprender siempre de todos. Todos aprendemos de todos. ¿O no, Carlitos? ¿Y cuántas vidas has cambiado? Han cambiado, porque tú le ayudas muchísimo, Carlitos. Bueno, yo estoy ahí de metiche, pero bien. Pero siempre, Carlitos, ha funcionado muy bien, porque con estos cambios de imagen que hacemos, pues a las chicas les ayuda a empoderarlas, a hacerlas sentir mucho más seguras. Y pues hemos sacado cosas padrísimas y hemos hecho cosas increíbles. ¿Cuál es la historia que más te ha conmovido y por qué? Yo creo que hay una chica que tuvo cáncer y que lo superó y que demostró a todas las mujeres de que sí se puede, que sí se puede, porque pues estas historias de vida que hemos presentado aquí son para ustedes que nos están viendo en tele, que nos están escuchando, de que se den cuenta de que hay capacidad para cada una de ustedes y que no necesariamente tienen que ser modelos, independientemente de las dificultades que tengan en su vida, pueden superarse y ser mejores personas y verse espectaculares. Yo sé que ustedes estaban poniendo muchísima atención cuando tuvimos hoy la mesa y hablan de la fuerza, de cómo tenía que entrenar para tener muchísima fuerza, pero la fuerza realmente viene del corazón y viene de acá. Y tú también puedes tener esta fuerza. Y puedes también algún día ir con Roel si Roel se pone generoso, porque también es padre cambiarte pronto por fuera, porque eso te da muchísima fuerza para seguir adelante en un momento difícil. Además, si te sientes bien por fuera, te vas a ver siempre bien. Y si te sientes bien, te ves bien. Aunque el mejor traje es la actitud. Porque mira, en la vida pueden suceder muchísimas cosas, pero lo único que puedes decidir tú es la actitud que le pones. Y muchas personas están muy bonitas por fuera, pero no están bonitas por dentro. Claro, que lo más importante es lo de adentro. Hay que sacarlo de adentro hacia afuera. Y yo me encargo de lo de afuera. Oye, pero también te encargas de lo de adentro, ¿eh? Porque con tus pláticas y tus tratos... Es que imagínate cuántos años no tratando con mujeres. Tengo 28 años trabajando con mujeres. Y de verdad, créeme que ahí llegan historias de todo. Pero todo lo que llega en el salón, ahí se queda. Ahora, lo que contamos aquí en Sale el Sol es porque ellas no lo permiten. Es que es una psicóloga. Y son historias aspiracionales para todas las mujeres y que se identifiquen, que se identifiquen con lo que presentamos aquí en Sale el Sol. ¿Y luego qué haces con toda esta información? ¿No llegas a tu casa y quieres ponerte a llorar? No, me encanta. ¿Qué haces? Me encanta. Yo sigo... Mira, la verdad, sí, chame un buen. Me canso, pero me fascina ser lo que hago. Ayudar a la mujer, ahora sí que es mi mejor arma. Invítalas. Ya vamos a cumplir 500 programas en lunes. ¡Wow! 500 programas. 500 programas. Y has transformado la vida de muchísimas mujeres. ¿Y qué crees? Y no es por nada, pero el mejor programa, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han querido invitarlos? Pero puedes transformar aún a muchísimas otras mujeres. Así que invítalas porque es importante que te escriban. Claro, sigan participando. Este, ya saben, le tienen que escribir en mis redes sociales. Estoy como Salón Roy. Nominen. Nominen a alguien para que así la próxima participante en redes sociales va a salir la que ustedes elijan. Porque aquí es importante que ustedes participen y nosotros también. A seguir transformando vidas. Muchísimas gracias, Parritos Roy. Gracias. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!